Un día como hoy en 1811, Venezuela se independizó de España y se firma el acta solemne de independencia. En el año de 1946, en Estados Unidos, fue presentado en sociedad el bikini, prenda creada por el francés Louis Réal. El 5 de julio de 1950, se reconoció a todos los judíos el derecho a vivir en Israel bajo la denominada Ley del Retorno. Además, en el año 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley grabó su primera canción llamada That's All Right. Y en 1996, en el Reino Unido, nació la oveja Dolly, primer animal clonado, un nacimiento que no fue anunciado hasta siete meses después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!